¡Buenas! Soy Bey, técnico en fitness de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de COIN y hoy os invitamos a que realicéis una clase de yoga terapéutico con nosotros. La haremos en tres partes, su pranayama que será de la respiración consciente, la segunda será sus asanas y la tercera será una meditación. Os invito a que os sentéis en una silla, en un sillón o un taco sentados o en un cojín en el suelo, donde vuestra espalda quede lo más recta posible, pero no obstruida. Despacio, vamos a colocar nuestra mano derecha por encima del pecho y la mano izquierda por debajo. Vamos a hacerlo todo por la nariz, la inhalación, nos daremos como el diafragma se eleva, al exhalar, lo haremos, se unirán las palmas de las manos. Vamos a dejar caer los hombros, dejaremos que la mandíbula se relaje, que vuestros ojos se cierren pero no apretados. Y vamos a inhalar profundo, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos amor, exhalamos miedos. Inhalamos salud, exhalamos enfermedades. Inhala confianza, exhala inseguridad. Inhala paz, exhala toda esa angustia que llevas dentro. Inhala profundo, exhala, ves sintiendo como tu mente y tu cuerpo se radian de paz interior. Una más, inhaláis, exhaláis. Vamos a ir dejando caer las manos hacia los lados, sintiendo como la barbilla se eleva y llevamos ligeramente la barbilla hacia el hombro derecho. Vuelvo al centro soltando y vuelvo mirando al lado izquierdo. Inhala centro, exhalo derecho. Inhala centro, exhalo derecho. Vuelvo derecho. Vuelvo derecho. Vuelvo al centro y voy a ir rotando hacia atrás los hombros. Inhalando hacia atrás. Exhalamos. Inhalas. Exhala. Vamos hacia el otro lado. Inhalamos. Exhalamos. Inhala. Dejamos caer la barbilla hacia adelante, relajando los hombros. Vuelvo al centro. Llevo la mano derecha hacia adelante y lentamente la llevo hacia el costado izquierdo. Vuelvo al centro. Llevo la mano izquierda y la llevamos hacia el costado derecho. Vuelvo hacia el costado derecho. Vuelvo al centro y relajo. Ajo. Dos. Respiración profunda. Buenas. Vamos a ir empezando por la segunda parte de la sana del yoga terapéutico. Vamos a empezar de rodillas. Si nos dolen un poquito las rodillas, colocaremos un cojín o unas toallas y colocaremos la palma de la mano paralela al sombro. El abdomen siempre contraído. Coronilla paralela a la espalda. Inhalaremos rodeando la espalda hacia arriba, mirándolos el abdomen. Haciendo un grato enfadado. Exhalamos, arqueamos un poquito la espalda, intentando unir las escápulas. Coronilla paralela a esta. Hombros hacia atrás. Inhalamos, redondeamos, mirándote el abdomen. Exhalamos. Inhalamos, redondeamos. Unos. Exhalamos. Y una más. Inhala, redondea. Exhala. Lentamente vas a abrir tus rodillas y vas a ir dejando caer hacia atrás, hacia tus talones del glúteo. Pero si tienes problemas de rodillas, déjala hasta el cual. Llevaremos lentamente ambas manos hacia tu lado derecho, sintiendo el costado izquierdo. Tus manos en copa, intentando que la frente toque el suelo. Si te duelen los hombros, apóyalos antebrazos, relajando tus hombros. Anula la respiración profunda. Y lentamente vamos volviendo al centro y vamos hacia el lado izquierdo. Despacio, coloca las palmas de la mano, los hombros. Volve tus rodillas paralelas, caderas y vamos a hacer el inicio de un perro boca abajo. El más fácil. Flexionamos las rodillas, llevando la rodilla a los cuádrices. Agarrando colonizas. El peso de tu cuerpo no va a tus manos, sintiendo como tu glúteo quiere llegar hacia la pared hacia la pared que tiene enfrente. Ven despacito, inhalas, apoya las rodillas. Apoya los enfenes, las manos paralelas a los hombros. Y lleva tu rodilla derecha, muñeca, y el pie hacia tu lado izquierdo. Deja que tu cadera y tu pierna izquierda vayan hacia atrás. No puedes volverte a un lado. Tienes que estar alineado. Apoya ligeramente tus antebrazos y apoya tu frente en tus manos. Despacio, coloca las manos de nuevo. Estira la rodilla izquierda. Y vamos de nuevo a un perro pequeñito. Repite. Redondeame. Dos respiraciones profundas. Apoya las rodillas. Y llévame la rodilla izquierda, la muñeca izquierda. El pie hacia tu lado derecho. El talón tienes que quedar en tu ingle. Apoya ligeramente los antebrazos. Inhala. Eshala. Despacio, coloca de nuevo. Lentamente. Y vamos a ir de nuevo a perro pequeñito. Alargamos. Si queremos, estiramos la planta de los talones y alargamos cornilla. Una respiración profunda. Y dejamos caer las rodillas. Los empeines. Apoyamos la frente. Y dejamos caer las manos hacia atrás. Relajando los hombros. Apoya. Apoya ligeramente las manos debajo de tus hombros. Sube ligeramente. Y llevas despacito. Paso. Vas a ir bajando lentamente. Muy despacio. Coloca las manos en tu nuca y abre las piernas más del ancho de las caderas. Y deja caer tus rodillas hacia el lado derecho. Intentando no levantar tus codos. Haz una respiración profunda. Vuelta al centro. Y deja caer hacia el lado izquierdo. Vuelta al centro. Coloca la planta de los pies. Súbeme la pierna derecha. Cógela por debajo de tu corda. Llame punta y talón con el pie. Relajando tus hombros, tu mandíbulas, tu mandíbulas, tu mandíbulas. Inhalas. Exhalas. Apoya ligeramente y cámbiame de pierna. Estira la pierna derecha. Llame punta y talón. Te apoyas. Quédate ahí tendido. Estirando las palmas de las manos, los hombros. Ábrígate, ponte, ponte la manta, o larga. Ahora quédate senta, como tú veas. Bien. Vamos a ir por nuestra tercera parte. Esta meditación de este yoga terapéutico. Vamos a ir dejando nuestro cuerpo tumbado en la colchoneta, en una cama, donde nuestro cuerpo esté abrigado. Vamos a ir dejando caer las piernas, las caderas, los hombros. Y vamos a ir dejando caer y relajar nuestras cervicales. Nuestra mandíbula está relajada y nuestros ojos cerrados. Vamos a llevar la atención a esa respiración intermitente, inhalando profundamente. es Saram. Y vamos a ir encontrando nuestra felicidad, porque son momentos. Vamos a ir, la vida está llena de simples acontecimientos. Muchas veces, tal vez, por eso el hecho de tenerlos, creemos que están ahí para siempre, sin percatarnos de lo que vale. Inhalas profundo, exhala. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuentas de que eran las más grandes. Cosas tan cotidianas, pero a la vez tan maravillosas, como poder respirar por los propios medios, poder caminar, poder ver, poder oler, poder levantarnos cada día. Son formas de salir del inconformismo constante, del aburrimiento, del pesimismo, del mal humor y del cansancio. Inhalas profundo. Exhala. Inhalas. Es Sar. Realmente las pequeñas, grandes cosas son las que alimentan el espíritu, a diferencia de los que se venden la sociedad del consumismo, la cual nos dicen que la felicidad está en tener. La sociedad hay a veces que quiere hacernos creer que valemos por nuestra ropa, por nuestro coche, por estar a la moda, porque somos poderosa, por nuestro cuerpo esculpido. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Pero precisamente toda esa sociedad es la llave del gran vacío interno que comienza a influirnos en este momento. Inhalamos. Exhalamos. La vida es frágil y vulnerable. Puede ser y dar un giro inesperado en cualquier momento sin periódico aviso. Inhalas profundamente. Exhala. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Más bien todos sabían lo que teníamos, pero nunca pensábamos que podríamos perderlo. Por eso es importante echar un vistazo a las cosas sencillas que a día le ocurre. Inhalas. Exhala. Decir buenos días a tu pareja y una caricia por la mañana. Un beso robado. Un abrazo a tus padres, de esos que te rompen por dentro. O tan sencillo el hecho de salir a la calle y respirar. Inhalas profundamente. Exhala. Inhalas. De llamar a algún amigo que hace tiempo que no ves y que sepa que está ahí. Finalmente todo es materia. Viene y se va, pero al final, solo quedamos nosotros, con lo que somos, con lo que hemos contraído. Todo es un aprendizaje para aprender de la vida. En estos momentos, inhalas profundo. Exhala. Respira. Ama. Sé feliz. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Esto es lo más importante. Lo demás, aunque no lo creas, es secundario. Después de la tormenta. Siempre llega la calma. Pero no olvides que la tormenta es la que nos ha hecho estar unidos. Que esa unión que hemos conseguido entre todos no se pierda y miremos más por las personas. Inhalamos. Exhalamos. Nadie es más que nadie. Valora cada momento de tu vida con las personas que tienes a tu alrededor. Porque ese tiempo que te regala es algo que jamás podrás recuperar. Inhalas profundamente. Exhala. Inhalas. Exhalas. Toma conciencia la energía de tu cuerpo y de tu ser. Siente que esa felicidad está dentro de ti en estos momentos. Que lo demás es secundario. Siente la energía que hay dentro de ti, renovadora. Y busca esa paz interior. Inhalas profundamente. Y vas moviendo ligeramente la yema de tus dedos, de tus pies, manos, cabeza. Abre tú ligeramente los ojos. Y muy importante, manos al centro de tu pecho. Recuerda que es lo más importante tu felicidad tú mismo la que puedes regalarte para ti, para ti, para los demás. Y tan sencillamente es quédate en casa. Namasté. Gracias.